Carlos y María juegan en la acera intacta su inocencia Soñando con ser un perro y una princesa Siete años, ambos menores de edad Los dos crecen en un mundo que está lleno de maldad Domingo en la iglesia, reunión familiar Después de misa se quedan los dos para platicar Padre Clementino dice, Carlos, ¿cómo te va? ¿No quieres pasar a la oficina para jugar? Carlos accede, nada malo iba a pasar María le dice, tranqui, yo aquí te voy a esperar Entra en la oficina y se mueve por ámbulo Le pone una venda, ojos cerrados como un sonámbulo Arroz confundido y al padre con mente retorcida Hasta pensó que jugarían luego a las escondidas En un rato las luces se apagarían Luego sintiendo en su pantalón una mano metida El niño asustado no sabía ni qué hacer Decide gritar para que lo vayan a socorrer Pero al nadie ver, el padre siguió su juego Carlos se defendió quemándolo con velo y fuego Corriendo y llorando salía de su oficina Decide contarle a sus padres y a su amiga María Pero lo que vería, una cruda realidad Nadie le creería por más que esté diciendo la verdad El pastor Nazón Joaquín García, líder de la luz del mundo Estaba lleno de videos e imágenes donde se ven y se escuchan Según investigadores, grabaciones donde hay abuso sexual de menores Se habla de fiestas de índole sexual y de hasta de orgías con niñas García es acusado de más de 25 cargos de pornografía infantil Carlos tiene 13 y ya está más consciente De lo que pasó en su infancia lo marca de repente Se aparece de su casa cada tanto Y los traumas por la noche en sus ojos causan llanto Pero no tiene la culpa de lo que le ha acontecido Sin embargo carga con el peso de lo que ha sufrido Puso una denuncia al padre con su información Y la respuesta de la iglesia fue pura negación Entonces se empieza a sentir un odio verdadero Y curaría no detenerse hasta dar con su paradero Me juzga solo Dios con su balanza Pero cuando crezca sé que podré verlo para lograr mi venganza A los años obviamente creció Se enamoró de la calle y todo lo que le ofreció Acaba de cumplir 17, tiene uso de razón Pa' jalar un gatillo y de asesino era su profesión Un día caminando por su viejo domicilio Observo una sombra, se la hacía un poco conocido Logro reconocer el quien había sido Esta noche cumpliría lo que se había prometido Rondiendo una esquina él decidió seguirlo Sultó cuatro tiros, objetivos y logró cumplirlo Carlos manchado de sangre, color cristalino Dice, aún me recuerda, padre Clementino Esto es solo una historia más de lo que te ha pasado en todos mis barrios En cosas del país Este mundo no necesita otro cardenal Necesita sentimiento, empatía Y más morado Yo, Desimando, Maga Music Escúchame BBR, House Music Gracias, gracias Gracias.